Buenas, bienvenidos a soñarcon.online Bien, en este nuevo podcast de hoy se me toca hablar con un sueño con alimento, en este caso soñar con plátanos. La presencia de plátanos en nuestros sueños como en la vida real son un indicio de energías positivas y de revitalización gracias a su alto contenido de beneficios. Sin embargo, y como sucede siempre con los sueños, debemos tener en cuenta las circunstancias vividas en el mismo para su correcta interpretación. Por ejemplo, uno de los factores importantes en este tipo de sueños es el estado o el sabor de los plátanos, ya que puede indicarnos si el sueño es completamente positivo o si posee algunos tintes negativos para reflexionar. En muchas ocasiones este sueño es confundido con el simple deseo de comer esta fruta. Lo cierto es que en los tiempos de antes, los sueños con plátanos estaban más relacionados a las cosechas, por lo que nuestro subconsciente nos invitaba a pensar en que habría abundancia en las siguientes temporadas. Ahora bien, veamos en qué nos quiere decir este sueño en la actualidad. Bien, ¿Cuál es el psicoanálisis de soñar con plátanos? A pesar de ser una fruta sencilla y poco particular, soñar con plátanos puede ofrecernos una serie de interpretaciones que van desde el éxito en los negocios, embarazados esperados, soluciones a conflictos, hasta algunos problemas importantes. Así mismo, también importan nuestras acciones previas al sueño, como el haber cenado plátanos antes de dormir. En este sentido, todo influye. Bien, ¿Qué significa soñar con cáscara de plátano? Cuando soñamos con la cáscara de un plátano en el sueño, es porque necesitamos estar más pendiente de nuestro alrededor, ya que podremos estar ante un peligro y debemos cuidarnos. En pocas palabras, se trata de un sueño que nos advierte sobre tropiezos y malas situaciones venideras. No obstante, si soñamos que estamos quitándole la cáscara al plátano, significa que encontraremos solución a esos problemas que nos atormentan recientemente. Además de esto, está relacionado con el deseo de acabar con una relación amorosa que ya no nos conviene. ¿Qué nos indica soñar con racimos de plátanos? Bueno, si soñamos que sostenemos un racimo de plátanos, estamos ante la personificación de la abundancia, lo que nos indica que a pesar del estrés y los problemas, encontraremos la forma de solucionarlo todo y disfrutar el momento. Para ello necesitaremos ser muy positivos. Además, también es un sueño que nos habla sobre las decisiones que tomamos y que éstas se multiplicarán. Aunque esto no es del todo bueno, ya que si hemos tomado malas decisiones, es posible que no obtengamos los resultados esperados de las mismas. ¿Cuál es la interpretación de soñar con plátano frito? Bien, si soñamos con todo el proceso de preparar los plátanos fritos, entonces quiere decir que nuestros esfuerzos al fin serán recompensados y que nuestras metas serán cumplidas pronto. Es posible que obtengamos muchos beneficios de esta situación, ya sea en el amor, en los negocios o con nuestra familia. En líneas generales, podemos decir que soñar con plátanos es una buena forma de advertirnos sobre los próximos días, ya sea porque encontraremos algún tropiezo que salvar o porque encontraremos eso que tanto hemos buscado. Lo importante es que estemos activos y pendientes de nuestro alrededor. Bien, un sueño muy efectivo para saber qué te está pasando en el día a día y cómo puedes solucionarlo. Mira a ver de qué forma puedes solucionar tus diferentes problemas. Me gustaría saber si te ha pasado. Ponlo en los comentarios para estar atento a tus opiniones. No olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchísimas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.